Dormió la tarde, desnuda sobre la ventana Afuera nadie, ni luces ni palomas blancos O juega el viento, o plática las campanas Todo silencio, si tú me faltas Si tú me faltas, la lluvia llorará conmigo Y calla paz, en los fortaleces de mí Salen al paso, me acusan antes que el olvido Sueños descalzos, por el camino Por el camino Todos tenemos un amor, un tiempo para dar un ciclo Que estamos solos otra vez, o siempre como en el principio Dame tu mano Vuela conmigo Seremos soledad y cuentos compartidos Durmió la tarde y entre sus sueños dio conmigo Cuando llegaste, la luna tuvo algún sentido No soy de nadie, hiciste para estar conmigo Si es por amarte, todo lo olvido Todo lo olvido Todos tenemos un amor, un tiempo para dar un ciclo Dime tu mano Dime tu mano Vuela conmigo Seremos soledad y cuentos compartidos Seremos soledad y cuentos compartidos Dime tu mano Dime tu mano